¡Adiós muchachos! Hoy es nuestro matrimonio, hoy nos casamos amada mía Nuestras promesas, nuestros sueños se han cumplido Llegando hasta el altar para nunca separarnos ¡Vamos dinámicos con esa música! ¡Adiós muchachos! ¡Adiós muchachos! Cuando me casaré con mi Rosita Cuando me casaré con mi Rosita La pena descendo con su manita Puede en la llora que se queda solita Ay, Rosita, Rosita Escucha esta canción Esto, 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 esto Ay, caramba, la fiesta esta buena Ahí están los dinámicos del amor Ahí lo vemos a Esmer Nauca Camel Nauca José Lely Nauca Adriano Nauca También lo vemos a Ladino Medina Alamiro Bustamante Tomacito Vázquez ¡Adiós muchachos! ¡Adiós muchachos! Alamiro Bustamante ¡ championships! ¡Arriba Chota! ¡Bamba Marca!